El hemisferio en movimiento, una historia de la migración en América Latina. La red transfronteriza de ojo público ha investigado durante meses, a través del análisis masivo de datos de dos décadas, las razones por las cuales la gente abandona sus países de origen, las rutas que toman, cómo ha sido la acogida y si se quedan allí o regresan. En 2010, un devastador terremoto en Haití desencadenó una migración masiva en el hemisferio. A medida que las condiciones empeoraron en este país, cientos de miles buscaron refugio en República Dominicana, Estados Unidos, Canadá y otros destinos. A este éxodo se sumó un creciente flujo de migrantes en varios países de América Latina. 8.3 millones de personas salieron de sus países en el 2010 y en el 2022 este número creció a 16.3 millones. Durante los últimos años, ciudadanos de toda la región, pero principalmente centroamericanos y venezolanos, han emigrado en números cada vez mayores debido a la violencia, inestabilidad económica, crisis alimentaria y política. Yo en Venezuela se compraba por número de cédula y a mí solamente tenía chance de comprar los miércoles, me tocaba a mí. Entonces cuando yo salía los miércoles no conseguía leche, no conseguía crema de arroz, que es el alimento que uno le daba, no conseguía nada para el niño. Si llegaba con una harina era un milagro. Ante esta situación, el número de solicitudes de refugio se triplicó. En el complejo mapa de rutas migratorias, los desplazamientos varían en duración y medios de transporte. Los migrantes, impulsados por una mezcla de necesidad y esperanza, adaptan sus rutas, evadiendo obstáculos. Sin embargo, en este viaje también enfrentan peligros como trata de personas, extorsiones y abusos de autoridad. Entre el 2011 y 2020, 70 mil de ellos fueron secuestrados en México. Habían días que le cobraban 5 mil o 2 mil pesos, pero por peaje, por decir, uno llegaba a tal sitio y pagaba 2 mil. Luego tocaba otra cosa, pagar 2 mil. Y ya cuando uno tenía que pasar el río, tenía que volver a pasar, pagar para que lo cruzaran y pagar para que lo dejaran como ingresar a Cúcuta. Y ellos les decían a uno no graben, no saquen teléfonos, no hablen con nadie y uno tiene que hacerles caso a ellos. Las noticias migratorias suelen ser un retrato de un momento de crisis en alguna frontera. Y así, es difícil comprender un fenómeno que ha ido cambiando la cara del hemisferio en la última década. Un proyecto de la Red Investigativa Transfronteriza de Ojo Público.